A nivel nacional, 643 muertos en las últimas 24 horas y más de 21 mil nuevos contagios. Con los 643 fallecimientos por COVID registrados durante las últimas 24 horas en todo el territorio nacional, el número de personas que ha perdido la vida a consecuencia del virus se elevó a 313,608. Cabe señalar que el 62% de las muertes se registraron en hombres y el promedio de edad sigue siendo 64 años. El reporte técnico de la Secretaría de Salud Federal el martes también registra 21 mil 207 nuevos contagios detectados en todo el país, por lo que la cifra total de casos ascendió a 5 millones 321 mil 744. Los pacientes que se han recuperado de la enfermedad son 4 millones 566 mil 672. En el mismo comunicado se detalla que los casos activos de coronavirus son 85 mil 755 y la curva epidemiológica se ubicó en menos 47%. La ocupación nacional hospitalaria se redujo, en camas generales bajó a 29% y en camas de terapia intensiva a 21%. También en la Ciudad de México el martes el subsecretario Hugo López-Gatell informó que suman ya tres semanas consecutivas de reducción en la epidemia de COVID-19, así como en la cantidad de nuevos casos confirmados por día, misma que ya está por debajo de los reportados o en las tres olas de contagios anteriores. Lo mismo pasa con el resto de indicadores, incluida la mortalidad que ha empezado a disminuir, aseguró el funcionario federal. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que para tener el resultado, la vacunación ha sido una gran ayuda y la confianza de la gente en el gobierno que permitió alcanzar una cobertura del 90% a nivel nacional. Los contagios y fallecimientos en esta cuarta ola de la pandemia tuvieron que ver con quienes no se vacunaron, afirmó. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.